Buenas tardes a todos los presentes, profesionales y público asistente. Damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy y previo al análisis de los asuntos del día quería hacer dos cuestiones, en primer lugar de informar que la Secretaría de Tribunal está ausente y por tanto se será como secretaria del pleno la vice-secretaria, la Marina Fernández Castañón, y a continuación a hacer silencio de los sentidos del día propondré que guardemos un minuto de silencio todos en memoria de Adrián Ancero, el decimio de Dios ahí totalmente asignado, como todos saben, y en señal de la recuerdo, y también como expresión de deseo de justicia, con pleno respeto al Estado de Derecho, pero también como expresión de deseo de justicia para que quienes hayan sido responsables de esta muerte, y hay personas que están imputadas, y ya digo con pleno respeto a las garantías constitucionales, pero con el deseo también de justicia para este caso que ha convencionado a todo el Consejo de Dios, así que propongo desde este momento que guardemos en señal de recuerdo, respeto, y al siguiente pese a la familia un minuto de silencio. Gracias. 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 Pasamos entonces al examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y el primer punto de esta actuación se procede del orador del acta de la sesión ordinaria acelerada el 5 de octubre del 5 de octubre de 2017. ¿Alguna observación al acta que se ha permitido junto con la convocatoria? Si no hay ninguna observación, la sometemos a votación, prácticamente votarán las personas que han intervenido en la sesión plenaria, como el concejal que toma posesión, por lo que hemos puesto en el partido para la venda. ¿Votos a favor? Se ha aprobado con la ley. Y pasamos al punto número 2, que es la toma de posesión de don José Fernando Díaz García. Le doy la palabra a la señora secretaria para que hagamos las formalidades propias de la toma de posesión. La Junta Electoral Central ha sometido al Ayuntamiento de Villaviciosa la prevencial para la toma de posesión de don José Fernando Díaz García. La forma del juramento promesa para que se establece en el Tribunal Decreto 707-79 del 5 de abril es la siguiente. Jurado Promete, por su conciencia y honor, cumplió fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jurado Promete, por su conciencia y honor, por su conciencia y honor, cumplió fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jurado Promete, por su conciencia y honor, cumplió fielmente las obligaciones del Estado. Jurado Promete, por su conciencia y honor, cumplió fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con los mejores deseos de desempeño del cargo y que sea en beneficio de toda la licenciosa que también tiene todos los consejeros. Pasamos al punto número 3, que es proposición de asuntos, pueda darme el día. En este punto quería hacer una propuesta que es, saben que en los puntos 12 y 13 hay sendas-mociones del Grupo Socialista y del Grupo Popular. La Grupo Socialista fue dictaminada y representada ante la Comisión de Hacienda y con posterioridad el Grupo Popular presentó una iniciativa con motivo del Día Internacional de la Iniciativa de la Mujer. La propuesta que hago a la corporación es la inclusión de un asunto en el orden día, fuera del orden día, que sería el texto de la declaración institucional propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias a todos los municipios españoles y que fue la que vimos lectura en el acto institucional que celebramos el pasado miércoles y en ese caso pues sería a los dos grupos que se retiren las dos mociones y que adoptemos en la forma de declaración institucional en el punto número 15, la declaración institucional propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias que recogen en juicio sustancialmente las cuestiones que se recogen en las dos mociones. Preguntaría a los dos grupos, al grupo socialista y al grupo popular si hay algún problema, si están acuerdo con esa pregunta y al resto de grupos. Igualmente, por eso metemos a continuación la declaración de urgencia y la inclusión en el orden día de esta declaración institucional. No doy lectura de la misma porque es conocida, se dio lectura a la misma en ese acto, pero si fuera necesario daríamos lectura a ella en este aumento, aunque creo más propia hacerlo cuando tenemos el punto. Sometemos a votación entonces la propuesta y la declaración de urgencia para su inclusión en el punto número 15. ¿Puertos a favor? Se ha aprobado. El punto número 4 es la desafectación de las antiguas escuelas de San Justo. Y doy la palabra a la señora secretaria para que informe del dictamen de la comisión de urgencia. La Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio, Cuentos, Servicios, Personal, Obras, Reformas Organizativas y Tecnologías, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2017, en relación con la desafectación de las antiguas escuelas de San Justo, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo con unanimidad. El expediente para desafectación del edificio de las antiguas escuelas de San Justo del dominio público con destino al servicio público de la enseñanza a fin de calificarlo como bien patrimonial de propios de la entidad local. Se metería el expediente en formación pública por plazo de un mes mediante anuncio publicado en el boletín oficial del Principado de Asturias y en el tablón de vistos de la casa consistente de la localidad donde se ubica el edificio, así como en la página web municipal. Tras su propio río de información pública, elevado nuevamente el expediente al pleno, quien se absorberá sobre las reclamaciones y las siguieras y decidirá en su caso sobre la posición del bien como patrimonial de propios. Gracias. Se trata de un expediente de unas escuelas de San Justo que llevaron años en los que no hay uso escolar, no hay docencia, al contrario pues hay usos vecinales, usos sociales y también demanda de nuevos usos por parte de colectivos de la zona y que a raíz de esas peticiones hemos constatado que no se había completado en su momento el expediente de desafectación que es receptivo. Es decir, unas escuelas lógicamente están afectadas a uso escolar y para poder destinarlas desde el punto de vista legal a otros usos pues es efectivo y necesario el trámite de desafectación. Y hemos reiniciado esos trámites, se han enviado a la Consejería de Educación, seguramente a la competencia del Ministerio de Educación y ha venido el informe favorable y por tanto ahora corresponde esta cosa de desafectación que además se somete, si no me equivoco, a información pública. Sí. Es igual en el caso de San Justo como en el caso de Tornón que viene a continuación. Es decir, se somete la información pública para si hubiera alegaciones y parece resolvido. ¿Alguna cuestión sobre este punto? ¿Alguna cuestión? Nos sometemos entonces a la aprobación, por favor. Se aprueba el punto número 5. El punto número 5 es desafectación de las antiguas escuelas de Tornón. Damos igualmente cuenta del trutamen. La Comisión Municipal Informativa de Hacienda, Patrimonio, Cuentas, Servicios, Personal, Obras y Informas Organizativas y Tecnologías, en sesión ordinaria celebrada el 23 de noviembre del 2017, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo con unanimidad. En cual expediente para desafectar el edificio de las antiguas escuelas de Tornón, del dominio público con destino al servicio público de la enseñanza, a fin de calificarlo como bien patrimonio de los propios de la ciudad local. Someter el expediente a información pública, reclacen un mes mediante anuncio en el boletín oficial del Departado de Asturias, en el tablán de edificios de la Casa Constitucional y de la localidad donde radicar el edificio, así como la Casa de la Cruz Municipal. Tras cumplido el periodo de información pública, elevar nuevamente el expediente al pleno que resolverá sobre las reclamaciones que se la subiera y decidiera en su caso, sobre la recepción del bien como patrimonial de propia. Bueno, es la misma explicación que en el caso anterior, por tanto la reproduzco, en este caso para las escuelas de Tornón. ¿Alguna cuestión? Por este punto. Los sometemos a votación entonces, votos a favor. Se ha aprobado con unanimidad. El punto número 6 es la propuesta de encomienda de la gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. Igualmente, por parte de la Secretaría del dictamen de la Comisión Nacional. La Comisión, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2017, con unanimidad, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo. Delegar un elemento público de servicios tributarios del Principado de Asturias en la gestión tributaria. Inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana en los siguientes términos. Bases económicas en compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá con unos determinados porcentajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria y ejecutiva. Sino lo que posteriormente se establece respecto a las costas. Dichos porcentajes se establecen por la Consejería de Hacienda y Centro Público a la vista de los resultados económicos de la Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y será comunicado a la entidad local, no pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se determinan. Gestión, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, 4,75%. En vía ejecutiva, la compensación equivaldrá al importe del recargo del premio. Bases financieras. Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento percibirá en la cuenta de design los siguientes anticipos calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior es oferida esta tanto al periodo voluntario, incluidas la liquidación de su ingreso directo, como al periodo ejecutivo. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, anticipo mensual, equivalente a la doceava parte del 100% de la recaudación de la ejercicio anterior. Los demás términos recogidos en el recargo del gobierno incorporado al expediente, sin ejercicio de ejercicio modificado posteriormente por la comunidad autónoma, el periodo de diligencia, siempre que no se amplíe el máximo con el resto de cuatro años, por favor, por otros cuatro años adecuados. Autorizar al señor alcalde a la firma del convenio incluida con las modificaciones que le dio el señor alcalde, siempre y cuando no tenga carácter sustancial y dando cuenta, en todo caso, al pleno municipal del documento definitivamente suscrito. Bien, bueno, con este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, conocido quizá popularmente como la plusvalía, son unos impuestos que componen los ingresos de los municipios, que forman parte de lo que son los ingresos de los municipios. La mayoría de los municipios de Asturias, ya es, sobre todo de nuestro tamaño, sobre los grandes, ya está gestionado por esta entidad pública, por este ente público, que es el Ente de Gestión Tributaria del Tribunal de Asturias, la antigua sociedad de recaudación, que también gestiona, por ejemplo, el IBI, el principal ingreso por día tributario de los ayuntamientos, que es el nuestro, y consideramos que, en el marco actual que tenemos de medios personales del ayuntamiento, nos parece una decisión, una propuesta plazonable y justificada, que pase a gestionar el Ente de Servicios Tributarios, la recaudación de este tributo, que supone, sobre todo, durante los últimos años, una fuente importante también, que es el programa de ingresos del ayuntamiento, y por tanto, hemos considerado que era positivo para la gestión de los ingresos municipales que esta gestión pase a una entidad pública, a un ente público, como es el Ente de Servicios Tributarios, como, lógicamente, tenemos establecido ese convenio en marco, digamos, que incorporaría ahora este otro tributo, que es el impuesto conocido como de Fusvaldias. ¿Alguna cuestión sobre este punto? Sí. Sí, buenas. Estuve esta mañana dentro del expediente, porque, como no había tomado acta de confesarla anteriormente, pues, no pude asistir a las comisiones, ¿no? La comisión esta municipal, de Hacienda Patrimonio y Cuentas Servicios Personal, otras reformas organizativas y tecnológicas. Entonces, al objear el expediente, sí es verdad que la razón de que seas, siendo un ente público el que gestione el cobro, es un acierto. También es verdad que sí que estamos un poco disconformes con que la baja que se va a suceder en tesorería no se cubra. Evidentemente, nosotros luchamos por que los empleos se mantengan en el ayuntamiento, y, entonces, al verla, entendimos que aquí hay dos puntos diferentes. Una que es el estar de acuerdo con que el ente público se haga cargo de este coste, en el principal, pero sí el desacuerdo con que esta jubilación no se cubra. Porque, gestualmente, el informe pone que sería el coste para el ayuntamiento de un administrativo al 100% a esta teoría sería, según la propuesta de intervención municipal, superior al coste que esta encomienda tendría para el ayuntamiento. Y en la comisión municipal se cita que el coste sería inferior. Entonces, hay dos contradicciones aquí. Y luego, al calcular sobre el 4,75% que lleva el principal, digamos, por este cobro, sobre unos 500.000 euros que se va a hacer en el 2016, recordemos que en el 2001 se reconocieron ingresos por valor de 21.000 euros, o sea que el crecimiento pues vemos que es rapidísimo. Por lo tanto, ese 4,75% supone 23.750 euros que se le pagaría el principal. Justo en el informe dice, repito, el coste para este ayuntamiento de un administrativo al 100% a estas tareas sería superior al coste que esta encomienda tendría para el ayuntamiento. Y entre paréntesis, sobre el ejercicio de mayor repudación en 2016, hubiera sido de 23.750. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, si va a ser el mismo dinero nosotros estamos a favor de que se contrate a una persona al 100% en estas tareas. Por lo tanto, esta propuesta, en el primer punto, que sería que se continúe con la cuestión pública, por supuesto que sí, pero también vamos a votar en contra porque vamos a respetar que se mantenga los puestos del trabajo en el ayuntamiento. Bueno, quizá el hecho de que no hayas podido participar en la Comisión de Hacienda explique algunos de los errores que a mi juicio creo que están contenidos en tu exposición. Primero, un error material que se corrigió en la Comisión en el informe propuesta cuando se dice en esas tareas sería inferior en la Comisión que la Comisión se corrigió es superior. Por lo tanto, no hay contradicción. Aparece en el dictamen corregido y autentifica los firmes. Es decir, el dictamen de la Comisión es esa cuestión de un error material se corrigió. Por lo tanto, no hay contradicción que la Comisión respondiera. Y luego, respecto a la deducción de que porque se haga esta delegación anticipada y como digo, por la mentira es esa mayoritaria como conoce probablemente el concejal que habrá mirado los datos de que la mayoría de los municipios tienen delegada esta recaudación. El equipo de gobierno no ha dicho que no deberían cubrir las bajas que existen y que se puedan producir en tesorería. Al contrario, es evidente que hay una necesidad como lo hay en otras áreas del ayuntamiento pero especialmente en la área de servicios económicos y quiero recordar, por ejemplo, que en la oferta de empleo público de 2014, que contemplaba la clase de promoción interna en esa área, nos encontramos con una organización que estuviera ejecutada y se puso en marcha. Finalmente, quedó desierta y hay que retomarla y hay que además tomar más medidas de refuerzo del personal en esa área. Es decir, la reflexión que veo entre esta delegación y que no se vaya a cubrir las necesidades del personal en el área de servicios económicos y tesorería, no es así. Nosotros creemos que hay que hacer, que hay que cubrir esas necesidades y por otro lado les haremos en el marco que usted conoce y conocemos todos que nos deja la legislación estatal que, como saben, limita las posibilidades de comunicatoria y también por el lado de la financiación, regla de gasto, techo de gasto, todas estas cuestiones que están en el debate de los municipios y que limitan todo lo que es la financiación de lo público en las entidades locales y específicamente las cuestiones de gasto corriente y de gastos de personal. Entonces, aclaro esas dos cuestiones que son fundamentales en la exposición que acaba de hacer. no sé si de ese modo quedan aclaradas. Y le podría añadir que además está en marcha hoy mismo, precisamente se publica una, si dicen, de una bolsa de empleo del Ayuntamiento de Villavillosa que no había, o sea, es administrativo que responde también a la necesidad de dar y de reforzar esas áreas. Hoy mismo en el colectivo oficial del precipitador. ¿Quieren? ¿Quieren? No, no, yo decía porque, perdón, eh. Bien, la explicación, reitero, que no estuvo en la comisión anterior. Claro, no, no, por eso digo que por esa razón probablemente le falte esa información. Sí, pero, ni superior ni inferior, al final es lo mismo, o sea, es igual, 23.750. No, pero usted decía que había una contradicción, pues no la hay. No, pero es que también pone que es, en los informes, que es superior o inferior, pero se ajusta al mismo precio, o sea, es igual. Pero el 4,75% de 500.000 euros es el mismo precio que le cuesta al Ayuntamiento, según este informe, tener a una persona que es el coste, que es el coste, quiere decir. Pero bueno, yo lo que quiero señalar, como había dicho, que había una contradicción que no existe, una vez que se corregione. ¿Alguna gestión más sobre este punto? Sí. Bueno, como ya decimos en la comisión, esta comida de gestión se hace necesaria por la culpa de una falta clara del personal en algunos departamentos de esta casa, que es completamente en el departamento de intervención. Y, como ya decimos también en la comisión, denota que hay una falta de previsión por parte del equipo de gobierno a la hora de cubrir esas plazas de personal a medida de que está haciendo falta. No obstante, creemos que lo razonable y lo lógico y también se explica bien en el libro de intervención, que la mejor medida a tomar en la situación en la que estamos ahora es hacer esta encomienda de gestión a los servicios voluntarios del Estado de Estudios y por eso, igual que tenemos en la comisión, nuestro voto va a ser favorable. en la comisión, igual que le manifesté en la comisión también, porque vuelvo a repetirlos a momento, falta de previsión, puedo estar de acuerdo, sobre todo durante esos cuatro años, y vuelvo a decir el dato de que la oferta de preopurio que usted dejó en el año 2014, en el año 2014, en el año 2014, se marchó usted sin convocar. Me habría encantado, como alcalde, me habría mostrado tomar posesión con esa plaza que hubiera. Además, ustedes tomaron una decisión, realmente afortunada, de la aprobación de, 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 de los suros, no de los suros, no de los suros, de Alcantarillal, se llevase de manera directa, y eso iba vinculado a la votación de esa plaza. Y ustedes, usted, dejó el carro sin solucionar la cuestión. Pero luego vienen los sobrevenidos. La gente, la edad de publicación la conocemos todos. Usted durante esos cuatro años, en ninguna área, que yo sepa, se hizo una planificación de, de personal. Y, obviamente, estamos sufriendo esas consecuencias, y yo, le puedo, aceptar, que van las cosas muy lentas en estos dos años, que nos gustaría que podamos tomar rápido los procesos de corto de la personal. También, reitero lo que he dicho, que el marco de legislación estatal, que usted conoce perfectamente, porque, es declaración de mayoría del gobierno del Partido Popular, con todos, grupos políticos, venimos manifestando nuestra resistencia a las personas, pidiendo la flexibilización en esa materia, de, sobre todo, de dotación de medios personales, de flexibilización de la guerra de gastos, del fecho, del aso también. Es decir, eso es conocido, y está en el debate público. Entonces, yo le puedo aceptar, que, no estamos en una buena situación, ni personal, ni en tesorería, ni en servicios económicos, en otras áreas del ayuntamiento, pero, sea más realista, respecto a, cuáles son las, las causas de, de esa situación, y a mí me gustaría, y asumo la responsabilidad, de que, en estos dos años, no se haya ido, todo suficientemente rápido, o ágiles, en la dotación, con la comunidad, de esas, eh, plazas, en las que podamos, eh, porque nos lo permita, la legislación, y los medios económicos, eh, del ayuntamiento, aplicando, las normas, que, que nos obligan, del Estado. En, unos días, me parece, va un, un, departamento, Si, si, ya he dicho, la edad no cambia, porque, uno nace, hasta que, se fundiera la edad, era la misma, cuando usted es el alcalde, que abandona, entonces, cuando usted se acuerda, y no se acordó, cuando tenía que acordarse. Yo, yo soy consciente, soy consciente, plenamente, de nuestras audiales, y soy consciente, de la gravedad, de esa situación. Es el primero, el primero, porque soy el máximo responsable. La gravedad que me recuerdo, va a ser, que me recuerde, la edad de publicación, de los funcionarios, pero, habría sido mucho mejor, que usted las hubiera recordado, cuando había planificado, las jubilaciones, que se venían. Y yo asumo, digo, repito, las posibilidades que tengo, desde julio, de 2021. los sometemos a votación, votos a favor, votos en contra, votos en contra, abstenciones, aprueba con la abstención del gobierno. Perdón, votos en contra, votos en contra, votos en contra. Pasamos al punto número 7, que es, recursos contra la bolsa de empleo, de ejecultores, de la Ascidencia Municipal, señora Rodríguez. doy la palabra a la Secretaría, para el dictamen de la Comisión. La Comisión informativa de la Hacienda, Patrimonio, Cientas, servicios, personal, obras, reformas, organizativas y tecnologías, en la sesión ordinaria, celebrada el día 23 de noviembre, desde los cinco meses, contra la bolsa de empleo de ejecultores. Cuatro votos a favor, tres del grupo socialista, uno de los cinco foros de Ciudadanos, y cuatro esenciales del grupo popular, lleva al ayuntamiento pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, desestimar los recursos presentados contra las calificaciones otorgadas en el proceso de las fases de oposición y de concurso de los siguientes aspirantes. María Solís Pigaredo, Margarita Tomarriba, Sonia María Plata García, María Isabel Campombier, Zaira Gutiérrez Rodríguez Coliella y Alejandro Vega Acosta. Segundo, desestimar los recursos presentados por Sonia Míñez Pesada y que han aparecido en el trámite y plazo conferido para aportar documentación con carácter previo conformar la bolsa, no habiendo aportado en ese momento documentación alguna más requerida. Todo ello, de conformidad con el dispuesto en el proceso en el proceso de la convocatoria. Y tercero, estimar parcialmente los recursos presentados por Paula Martínez Solís, José Pablo González, Laura Rodríguez Rodondo, David Muñiz Vallejo, en el sentido de no quedar excluidos definitivamente de la bolsa y el rogante sin plazo para subsanar los efectos padecidos en la documentación aportada con riesgos para que la completen en el relativo a los méritos elevados en la solicitud aportando originales o copias cotejadas tal como se sirve en la base octava de la reglionatoria. Cuarto, entendiendo aplicable el trámite de subsanación previsto en el artículo 68 de la Ley 39 basado en 2015 requerir a los aspirantes María Pablo Magdalena Álvarez y Ana María Rodríguez Villán que, siguiendo presentados los recursos resultaron excluidas de la bolsa por no haber aportado la documentación completa a fin de que lo hagan en el plazo de 10 días siguientes al motivo de la notificación de no aprender el requerimiento en el plazo indicado de caer ante sus derechos tal y como previene la base octava de la convocatoria. Quinto, en consecuencia dejar sin efecto la bolsa de agricultores de la presidencia aprobada por la resolución de la presidencia del patronato número 191 del 16 de agosto de 2017 controtrayendo las actuaciones al retocamiento del trámite de subsanación prospecto de las personas relacionadas en los apartados tercero y cuarto anterior. a sus asuntas de dicho trámite el señor presidente dictará en ejercicio de sus competencias la correspondencia a su solución a cuarta a los pasos y a lo acordado conforme a los apartados anteriores teniendo en cuenta que de sus asuntas incluidas en la bolsa respirante de Paula Martínez Solís caso de que se atienda a la subsanación de la resolución de la resolución es oportuno incluida la reunión que se da cuenta del tribunal calificador así se hace en todos los recursos que se han producido en las bolsas de empleo en esta de agricultores en las que están en los puntos 8, 9 y 10 también de enfermería de ATS y de cocineros de la presidencia municipal y en esos términos se expone a la comisión a la plena y bueno abrimos turno para si se quiere preguntar o aclarar sobre la propuesta ahí sí pues como como hablado de de adelantar a la secretaria en la comisión nos en largo largo debate o largas aclaraciones referente a la manera en que se van a contestar estos recursos para que en la madura un poco la desaposición nos asumimos ahora entendemos que lo que se vota a favor es el dictamen en sí de la comisión que es resolver estos recursos en los puntos políticos de la forma que es que es lo que se nos propone y nos vamos a votar a favor si perdón como no tuvimos tiempo a estudiar todos los expedientes nos vamos a esperar a votar pues nos sometemos a votación punto número 7 recursos a la bolsa de empleo de ejecutores de la asistencia municipal votos a favor votos en contra abstenciones de la asistencia municipal de la asistencia municipal pasamos al punto número 8 que es recursos contra la bolsa de empleo de auxiliares de la asistencia de la asistencia de la asistencia municipal de la asistencia municipal estamos pues igualmente es dictamen de la asistencia de la asistencia municipal de la asistencia municipal de la asistencia municipal y de la asistencia municipal de la asistencia municipal es estimar los recursos presentados respecto a la puntuación otorgada del proceso en caso de deposición en concurso de los siguientes aspirantes Inmaculada Fernández Castrillón Ana Isabel Díaz González María Isabel de Campo Mier Sonia Vega Álvarez Zaira Rodríguez Coviella María Elvira Olviz Loredo Alejandro Vega Costa Sonia Plaza García y María Begoña Suárez Genaredo porque el tribunal en la sesión celebrada el día de 16 de octubre de 2017 consideró que la calificación que les había sido otorgada por este tribunal era reprodicta Segundo estimar parcialmente el recurso presentado por la única González Fernández en el sentido de no poder excluir definitivamente de la bolsa y otorgar un plazo establecidos en la documentación aportada decidiendo reparar en el plazo de 10 días a la sesión de la notificación aporte un certificado médico oficial sobre sus pidas en los bases de la convocatoria Desestimar sus discursos aspecto a la revisión de la notificación otorgada conforme a la propuesta del tribunal calificador de fecha 16 de octubre de 2017 confirmándose la calificación otorgada por dicho tribunal determinante del orden de privación en la bolsa que nos ocupa Tercero estimar parcialmente los recursos presentados por doña Cristina Sáez Jorao María Martínez Guzmán Ana Vanessa Caipolle Fanjul Borja González Montes Rogelia Simón Partía y Paula Martínez Solís en el sentido de no quedar definitivamente excluidas de la bolsa y tomarles también un plazo de subsanación con los defectos establecidos en la documentación aportada y repiliéndolos para que en el plazo de 10 días aporten el certificado médico sobre las frases de la convocatoria haciendo válidos los informes presentados por el su paso presente junto con la solicitud de participación desestimar el recurso presentado por Sonia y María José Pesada dado que no comparecció el plazo otorgado con la documentación precisa a fin de integrarse en la bolsa habiendo aportado en ese momento no habiendo aportado en ese momento documentación agrónica y habiendo aportado en todos los derechos entendiendo aplicable el trámite de subsanación previsto en el artículo 68 de la ley 30 a la 2015 apribe también a los aspirantes que no hubieran presentado los resultados igualmente inscribidos de la bolsa al no haber aportado la documentación completa que el trámite concedido para ello para que en un plazo de 10 días y 10 adjetivos de la correspondiente notificación aporten el certificado de medida y la documentación complementaria prevista en las bases en consecuencia se deja sin efecto la bolsa de auxiliar de enfermería aprobada por la resolución de la presidencia del patronato número 190 de fecha del 17 de agosto 2017 retro trayendo la resolución al aprobamiento del trámite de subsanación respecto a los aspirantes que han sido señales en los aportados anteriores y a resultarse dicho trámite el presidente dictará en el eje de sus competencias en la resolución acordar las bases y lo acordado conforme a los aportados anteriores y lo acordarán igualmente se produjo la cuestión expuesta en el punto anterior y se trata en este caso cuando se ha dado cuenta de la bolsa de empleo de auxiliar de enfermería de la resolución profesional nos sometemos entonces a votación igualmente votos a favor votos en contra las extensiones se aprueban una extensión de votos punto número 9 también recursos donde la bolsa de empleo de ATSI de la presidencia nacional damos cuenta del dictamen así la elección del día 23 de noviembre con cuatro votos a favor tres del grupo municipal socialista y el nuevo grupo foro de ciudadanos y la abstención del grupo popular va al pleno a la siguiente que pase de acuerdo estimar el recurso presentado por Almudena Veserra Armito declarando su derecho al servicio de la mesa que nos ocupa dado que tras la aprobación efectuada del tribunal el documento que no fue objeto con los servicios prestados no modifica la votación obtenida por la aspirante en la mesa de servicios previos y por tanto parece incidencia el defecto padecido en la documentación estimar parcialmente los recursos presentados por Laya Obrard Fernández y Nareata en el sentido de no quedar excluidas definitivamente de la bolsa y darles un plazo para subsanar los efectos padecidos en la documentación aportada. Tercero, entendiendo aplicable el trámite de subsanación previsto en el artículo 68 de la ley 39 de marzo del 2015 se atreve también a la aspirante por Ciro García Fernández para que en el plazo de 10 días también presente el aporte del certificado médico oficial y en consecuencia se deja sin efecto la bolsa de la TS2 aprobada por resolución de la presidencia del patronal del número 188 de fecha 16 de agosto de 2017 retrocediendo las actuaciones al momento del trámite de subsanación respecto a los aspirantes señaladas los resultados en dicho trámite el presidente dictará en el ejercicio de sus competencias la correspondencia a su solución a abordar las bases y al abordado conforme a los apartados anteriores. Si no hay ninguna intervención los invitamos a votación en el dictamen votos a favor por los en contra de la presión se aprueba la presión en el fondo El punto número 10 es recursos contra la bolsa de empleo de cocineros de la residencia en el dictamen señalada 2 en la Biblia del nube del cuenten de la presión de la presión ... Gracias. 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 Quinto, simultáneamente solicitar los informes sectoriales que sean preceptivos autorizando al señor alcaldepresidente a la ejecución del aporte. Bueno, este es el dictamen que ya es la comisión que se ha dicho en la fecha de agosto, como recordarán los concejales, es que este dictamen fue llevado al pleno en la anterior sesión ordinaria del mes de octubre y dado que es un acuerdo que requiere la modificación de plenamiento, la legislación exige la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y no alcanzó esa mayoría y por tanto no pudo ser aprobado en esa sesión por la abstención del grupo popular y también consideraba la circunstancia de que a la vez una vacante en el grupo Somos, que sí había mostrado el espaldo a esta posición, pues no se pudo lograr esa mayoría necesaria para la modificación del plenamiento necesario. Esta es una propuesta que nace de la propiedad de esa parcela que es la Corporación Alimentaria Piña Santa, CAPSA, la que sucedió en la propiedad, como es conocido en Piaviciosa, a la propietaria, digamos, histórica de esa parcela, que es la antigua ESLE, con una importante historia industrial en el municipio, fundamental durante muchísimos años para la economía del municipio y que desde el traslado a una localidad tan cercana como fue ese bares, pues causó un impacto tan importante en la economía de la ley, de una cosa de la que ha sido muy difícil reponerse, ¿no? Posteriormente pasó a la propiedad de CAPSA, no tuvo actividad en menor medida durante un tiempo y finalmente pues se cerraron esas instalaciones y desde entonces, ya hace años, pues están cada día en un peor estado y están en el estado que todos podemos observar, ¿no? A principios del año 2016 la propiedad se dirigió al ayuntamiento con esta propuesta, hicimos, lógicamente como se hace en estos casos, cuando se trata de temas urbanísticos, se solicitó informe al técnico municipal, al arquitecto municipal, que emitió el 18 de abril de 2016, concluyendo que no existe, textualmente, no existe inconveniente técnico para autorizar en la parcela de referencia en la instalación comercial las características solicitadas y que desarrollen entre proyectos técnicos redactados y suscritos por técnicos competentes, visados por los colegios profesionales correspondientes y conforme a los parámetros citados, con sujeción estricta, las normativas de aplicación y previa obtención de las licencias y aplicaciones precisas, así como la construcción de las garantías necesarias. Además de los puestos anteriormente, procede a considerar lo siguiente, previo a la concesión de la licencia, el solicitante deberá presentar, documentación, bueno, acreditación de los restos construidos en el edificio industrial sobre la parcela que nos ocupa y a efectos de acreditar la garantía humanística de las parcelas sobre las que se pretende, realizar la edificación, deberá presentar certificado de registro de la propiedad, etc. Este informe, como recordarán en la corporación, se dio cuenta del mismo en la primera comisión de urbanismo que se celebró, posterior a la emisión de este informe, se expuso a los concejales que había este proyecto, lógicamente estamos hablando de una iniciativa de la propiedad, en los documentos no había concreción exacta del expediente, se fue concretando durante el expediente, pero en el acta se refleja ya en esa primera comisión lo que ya parecía que estaba en conocimiento de gente en general, que era que se estaba hablando de un proyecto de la entidad Mercadona, que ya existente en el municipio. De hecho, se refleja en el acta esta cuestión. Los promotores, aún con esta respuesta del informe técnico municipal, decidieron elevar consultas a la comunidad autónoma, dado que estamos hablando de un equipamiento comercial y que está regulado por la situación de la comunidad autónoma y por las directrices sectoriales de equipamiento comercial, y los informes que conocemos de equipamiento fueron desfavorables desde el punto de vista de las directrices sectoriales de comercio, que como saben, en Asturias son muy restrictivas y como la parcela tenía calificación industrial, en contradicción con la opinión de este caso del arquitecto municipal, consideran que no era admisible el uso comercial y a partir de ese momento los promotores consideraron que, a pesar de que el ayuntamiento en el informe técnico decía que era posible desarrollarlo sin ni siquiera modificar las normas, consideraron que debería de hacerse de acuerdo a lo que había indicado la administración sectorial en este caso, que es el arquitecto de Asturias, con el interés de comercio, y que se procediera a una adaptación de la normativa, de la normativa de la violencia, que quiero recordar, son del año 97, están absolutamente desfasadas, y por supuesto, a esta normativa de comercio, y por tanto, lo que se está produciendo por la vía de modificación, es una adaptación a la realidad legislativa y también a la realidad social, de una parcela que tiene uso exclusivo industrial, y que a la vista está durante todos estos años, en los que además hubo años de crecimiento económico tan importante desde que se abandonó ese uso, y sin embargo no se logró dar un uso industrial a esa parcela, y en este momento pues hay una posibilidad de ese cambio de calificación, admitiendo el uso comercial compatible con el que tiene industrial, y para lograr este proyecto, que hemos conocido a lo largo de la tramitación del expediente en más datos, y que nos ofrece, digamos, garantías de que se trata de estar promovido, por un lado, con la propiedad, una entidad conocida suficientemente en Asturias, como es Capsa, como la Comparación Alimentaria Peña Santa, y que ya conocemos, al menos, no de manera formal, pero conocemos que el proyecto se trata de la implantación de una superficie comercial existente, como es Mercadona, y que ya está instalada en Villaritosa, y por tanto no estamos hablando de una superficie comercial más añadida a las que ya existen en el municipio. Y bueno, de hecho, como en el debate anterior, pues incluso se ofrecieron algunas dudas al respecto, en la documentación oficial, que se remite, por ejemplo, con fecha 20 de julio de 2016, por parte de los promotores a la consejería competente de la ciudad de Asturias, se dice textualmente que la implantación del proyecto en la ubicación proyectadas se debe al interés de una representada en trasladar un establecimiento de la misma insignia, Mercadona, y de las mismas características que otro que actualmente se explota en dicha posación, acercándola también al centro del casco urbano, que se vive a la intentación en la malla urbana, etc. A respecto también de algunas cuestiones y dudas que se plantearon, quiero señalar que hemos mantenido reuniones con la Junta Directiva de la Asociación de Comercio y Servicios y Deliciosa a Cosevi, la última en el día de ayer, por la tarde, y una vez que se les ha enviado toda la información, copias de toda la información que recabaron, pues han mostrado conformidad y, desde luego, ninguna alarma respecto a lo que ha podido ocurrir cuando se trata de impandiciones de superficies comerciales que pueden afectar al pequeño y mediano comercio en este caso. Así lo trasladan, casi no lo han trasladado expresamente. Y también recordar a este respecto, antes aburría, además, que estamos hablando de un marco de normativa regional muy estricta, probablemente en otras comunidades autónomas, desde luego no serían... Desde luego, si tuvieramos el planamiento urbanístico actualizado, no estaríamos dando estas vueltas que se están dando y, desde luego, si la normativa de sectorial de comercio pues fuera más flexible en esta materia, pues no sería necesario, desde luego, acudir a procedimientos tan rígidos como es una modificación de planamiento, que quiero recordar lo que se plantea hoy aquí, es una aprobación inicial que requiere, luego de información pública, dentro de la que se pueden presentar a las opciones, que requiere de informes sectoriales, nuevamente a la Comisión Autónoma, que requiere que vuelva al Pleno para aprobación definitiva una vez que se produzcan los informes correspondientes. Es decir, no estamos hablando de algo rápido, sino de un procedimiento largo, que estamos retrasando por estas dudas que se han producido y que han retrasado la decisión del Pleno de aprobación inicial. Pero quiero recordar, respecto a algunas de estas cuestiones, que en concreto, los artículos 8.4b y 27.3 de las directrices sectoriales de equipamiento comercial de las plurias, en los suelos contiguos y comendantes, a la parcela que es objeto en este caso, no se podrá establecer otros equipamientos comerciales. respecto a las posibilidades, que se hablaba de que el resto de suelo pudiera alargar otras superficies. Y algo que también creo que es sustancial, desde aquí, y que no estuvo en el debate anterior, como todos los concejales conocen, y repito, las normas subsidiarias son del año 2017, en 2009, este Pleno hizo una aprobación inicial del Plan General de Revolución Urbana, de lo que iba a ser el nuevo Plan General de Revolución Urbana. Es verdad que se sometió luego a información pública y a violaciones, y desde entonces quedó en vía muerta, y eso es una otra historia, que no tiene que ver con lo que estamos aquí hablando. Y es ni en ese Plan General de Revolución Urbana que recibió respaldo de este pleno, con el grupo mayoritario al frente, que fue el Partido Popular, en esa área ya se contemplaba que el uso comercial fuera compatible con industrial. Es decir, algo importante que creo que no se ha considerado, esta corporación, en el año 2009, le quitamos el anuncio de la posición oficial del Principado de Asturias, en la sesión que se celebró, que se publicó después el 14 de octubre del año 2009, y lo repito, con el puerto a favor del Partido Popular, el grupo mayoritario, que se ve viendo, aprobó el Plan General de Revolución Municipal y el catálogo urbanístico, y en esa parcela industrial, ya se contemplaba lo que hoy vamos a hacer, lo proponemos, espero que sea aprobado por la corporación, que el uso comercial sea compatible con el industrial, a la vista de la aplicación, y un poco la planificación urbana que se prevé para toda esa zona. Recientemente, esta misma corporación aprobó, por ejemplo, una modificación, una aprobación inicial de pasar suelo rústico a suelo para la actividad industrial, para la política industrial de cercanías, en este caso, en la zona de Esbalaganes. Fue apoyado también por los grupos municipales una modificación de iniciativa particular, buscando también promover un déficit que todos conocemos, desde hace un próximo tiempo, de necesidad de suelo industrial en vía viciosa, pero suelo industrial en condiciones, no integrado, como es este caso, en la malla urbana, inmediata a la zona escolar, como todos conocemos, toda esa zona, y que este pleno se ha anunciado para poder desarrollar ese polígono de cercanías en esa zona, y que es fruto, además, y es necesario, hacerlo a través de una modificación puntual como la que hoy se propone. En los datos que se cortan en la experiencia, además, y que no son de una forma menores, en la memoria económica, que es necesario elaborar para el movimiento de modificación puntual que ha elaborado la FIAT, se recoge, además, en el estudio económico financiero la inversión tan importante, superior a los 7 millones de euros, lo que sería todo el desarrollo de ese ámbito, y también, en cuanto a la sostenibilidad económica, pues, puro dato de ingresos municipales, tanto por impuestos de construcciones, instalaciones y obras, 277.200 euros, las tasas por licencias, 107.800 euros, que hacen un total de 385.000, solamente por estas vías de ingresos municipales. No hace falta indicar, creo, el impacto económico que una inversión así, tanto de forma directa por la propia inversión, como por la mejora de esa empresa en el municipio, con sus costos de trabajo, y por la integración, porque supone una ampliación y una mejora sustancial de esa instalación comercial, lo que supone para el municipio, tanto de forma directa como indirecta. Sinceramente, creo que no estamos saliendo de una crisis económica brutal y que tiene efectos tan duros en la sociedad y en la identidad deliciosa, que no queremos darle demasiadas vueltas, al menos así lo pienso, a proyectos de esta envergadura, que, como digo, están, desde el punto de vista plenamente justificados, acreditados, y que creo que pueden traer, sobre todo, beneficios al municipio. Yo agradezco a los grupos que han apoyado esta propuesta, y por eso se vuelve a traer al Pleno y solicitaría que quienes no lo han apoyado y no lo han entendido así, pues enmienden su posición y que se interporen a un acuerdo que creo que es positivo para el conjunto de Villaviciosa y que deberíamos dejar en margen la legítima lucha política y creo que unirnos en proyectos que yo creo que ofrecen pocas dudas respecto a que sean positivos para el conjunto de los vecinos y, por tanto, para Villaviciosa. Por eso se vuelve a traer al Pleno porque, además, todos, no hace falta insistir mucho, y vamos dándole vueltas a un proyecto que está en inicio, demasiadas desde mi punto de vista, y empresas serias como es este caso, pues lógicamente no están para que se les den vueltas y está en riesgo una oportunidad después de bastantes años, demasiadas, como para desaprovecharlas y que podamos ver actividades económicas en ese lugar y que redunden en beneficio de todo el municipio de Villaviciosa. Por tanto, solicito que se dé a respaldo a esta modificación que, además, supone aprobación inicial, información pública, informes, y que deberá de volver al Pleno una vez que se complete toda esa sanidad. ¿Interacciones sobre este punto? Nos lo reiteramos en nuestra posición del Pleno anterior. Nuestro voto, obviamente, es a favor. Absolutamente de acuerdo con toda la exposición hecha por el señor alcalde. No tengo mucho más que añadir, porque ya está todo dicho. Lo que es una pena es que hayamos perdido un mes en el transcurso, espero, que sólo hayamos perdido un mes en el transcurso de este tema. Sí, evidentemente, todo este tema era complejo, por lo tanto, decidimos visitar a los trabajadores de Mercadona que no tenían trabajadores de trabajadores. Entendíamos que lo más importante de la nueva ubicación de Mercadona eran las condiciones que el propio Mercadona ponía en sus empleados y empleadas y qué garantías daban. Por lo que nos pusimos tras consultar con portavoces del portavoz, de trabajadores y demás, pues dijeron que no había inconveniente, que estaban de acuerdo, las condiciones se le estaban respetando laborales, y llamamos entonces a Noelia Iglesias, que es la responsable de la operación externa de Mercadona, para confirmarlo. Tuvimos una conversación con ella en la que nos aseguró que los cerca de 38 puestos de trabajo son todos indefinidos y que vamos a continuar siendo. Evidentemente, la nueva ubicación de Mercadona va a sufrir una reestructuración del mercado, del supermercado nuevo, para ser pasillos más amplios, para que puedan tener mejor movilidad y que, a su vez, haya un mayor flujo de clientes, porque, según Noelia Iglesias, la contratación de nueva personal depende de las vendas que tengan. Pero estas personas fijas ya contratadas indefinidas lo van a seguir haciendo y esperamos que el partido de Mercadona tenga. En cuanto a los productos locales, que también nos preocupaba, la venta de productos locales de aquí de la villa, en lo que sea sidra, quesos, derivados y demás, pues, dijo que en la actualidad en el convenio no lo tienen reflejado, pero que próximamente sí lo iban a actualizar para que figurara esto, ¿no? Y respecto a los comercios locales, evidentemente, que también era otra tema de nuestra preocupación, nos aseguró que la apertura de este nuevo Mercadona daba, por seguro, el cierre del anterior, que no se iban a mantener los dos supermercados electos. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a emitir un voto favorable. Bueno, para el grupo socialista tendrá que volver a traer este asunto tan importante en materia laboral como económico para el Consejo de Villaviciosa. Por no tener suficientes apoyos es una vergüenza. Hemos perdido un tiempo valioso y cada grupo debería explicar su postura de una forma más seria, partiendo del interés general. Encontrando por el final, señalado, el Partido Socialista uno encuentra los apoyos que busca normalmente. Uno encuentra los apoyos que busca. Porque, es decir, estamos sorprendidos de esa mente de que se vuelva a tener la plena sin que haber, ni tan siquiera, intentado buscar el apoyo del Partido Popular. porque, fíjese si no se está buscando, fíjese si no se está buscando el apoyo del Partido Popular que lo que acaba de comentar el señor alcalde sobre la reunión que tuvo ayer con los comerciantes donde, aparentemente, no se está contando el alcalde y el sistema que están de acuerdo a nosotros, nos acabamos de entrar ahora mismo en el pleno. Fíjese si hay poca intención de buscar consensos o de convencer al resto, el apellido de los comerciantes. Nosotros argumentamos en el pleno del mes de noviembre, en el pleno del mes de noviembre argumentamos los motivos y creo que seguradamente que no movemos ningún punto y una coma de los que se dijo en el pleno por los que nuestra postura era la abstención. Yo diría que la abstención prudente. La abstención prudente porque, sinceramente, no sabemos cómo puede afectar o no hay ningún estudio o no se nos aportó ningún estudio de cómo puede afectar al comercio local la apertura, la recalificación del terreno que es lo que ahora aportamos, la recalificación de un terreno para que en él se pueda instalar una superficie comercial de esa envergadura mayor que todas las calles al ambiente. Como no sabíamos como no sabemos todavía cómo se puede afectar eso, decíamos que hacía falta algún tipo de informe que hable o que, pues, estudio sobre lo que son equipamientos comerciales de su conjunto dentro de Villaviciosa para que se pueda juntar al comercio local de Villaviciosa. Pero no solamente desde el último pleno hasta hoy no se nos aportó ningún tipo de estudio de ese tipo ni ningún tipo de argumento, sino que los argumentos que se nos expusieron ya en el exterior pleno por parte del señor alcalde y en las anteriores comisiones los argumentos eran precisamente los contrarios eran que Villaviciosa estaba saturada de centros comerciales por culpa de los gobiernos anteriores y eso lo volvió a argumentar en el pleno del mes pasado. Con ese argumento sinceramente de que Villaviciosa está saturada de centros comerciales de Villaviciosa dicho por el propio alcalde de Villaviciosa por culpa de los gobiernos anteriores pero dicho por el propio alcalde de Villaviciosa entenderán que sea complicado tal que este interés general el habilitar otra parcela de 18.000 metros para volver a hacer otro centro comercial a mayores porque y quiero puntualizarlo también para que nos genera queremos agradecer queremos agradecer al representante de la empresa productora que tuvo la referencia de ayer venir a explicarnos el proyecto y a trasladarnos que efectivamente su intención es el traslado que se está hablando ahora aquí de un centro comercial ya existente a otra ubicación pero hay alguien y se lo pregunto a usted señor alcalde que nos pueda garantizar que en la ubicación anterior no se va a poner otro en otra marca y entonces si estaríamos hablando de una superficie mayor este sector pero puede garantizar el señor alcalde que va a ser así porque nosotros desde el grupo popular estamos siempre abiertos a reconsiderar con qué postura siempre abiertos a reconsiderar con qué postura pero con argumentos ¿eh? reconsideramos lo que haga falta para que siempre y cuando sea bueno de verdad se devuelve que es bueno de verdad para el interés general y policial y que no va a perjudicar tampoco al pequeño comercio por eso la postura nuestra era la abstención y por eso la postura que seguimos manteniendo digo que estaríamos dispuestos a modificarlos a modificarlos y si los argumentos y si los convencen jodan bueno señor porque usted se ha superado en su sobreactuación es verdad que tenía un papel difícil tiene que buscar argumentos sacarlos debajo de las piedras como suele decir para justificar o injustificar entonces mire yo podía desmontarle una a una no se si merece la pena desmontarle una a una por lo que ha dicho eh podía empezar diciendo que mire eh respecto a la postura de a Josevi eh usted le consta le consta y por eso me me sorprende mucho que ya haya hecho esa alusión como sorprendiéndose de que nos hemos reunido ayer nos hemos reunido varias veces nos hemos enviado con la información les han trasladado cuál es su postura a usted y a otros concejales y si no pregunta a sus concejales si no pregunte a sus concejales le han trasladado su postura ayer en la unión con la gente directiva así se explicó y no es mi palabra que a usted seguro que le vale poco pero había muchas personas en la unión por lo tanto le ruego por favor que no terciverse de esa manera esas cuestiones información toda información toda no se que más se puede aportar no se por eso decía antes un poco mi desesperación ante ante esta situación o sea vienen una empresa los coitarios son una empresa no nueva sino CAPSA los promotores son Mercadona la primera empresa una de las primeras empresas de España actualmente el portavoz de Somos hace alusión a las condiciones laborales de los trabajadores los planteamientos de innovación de sus nuevas tiendas etcétera su apuesta en este caso por Villaviciosa con un carácter además comarcal es decir haciendo en Villaviciosa probablemente una de las mujeres tiendas en Asturias es decir le he dicho que en el 2009 el grupo popular votó a favor de esto votó a favor de esto y ahí está el acta y le he dicho le he dicho la fecha en la que se publicó la aprobación inicial del plan general de acción urbana de 2009 contemplaba el uso comercial compatible y comercial en esta zona si ustedes hubieran hecho bien las cosas y tuviéramos plan general de acción urbana en vigor en Villaviciosa que eso es lo que debería de estar 2009 señor Fergueres 2009 mayoría luego popular y usted luego 4 años yo no era y concejal de este ayuntamiento y no me interrumpa por favor que tiene usted la mala educación muy acrédita estoy en el uso de la palabra o sea que no es un problema si tuviéramos aprobado el plan general que usted se ha aprobado inicialmente como debería haber sido no estaríamos debatiendo esto sería posible y probablemente ya estaría funcionando esa instalación en la parcela y no estaría en ruina llena de ratas como está como usted nos la dejó como usted nos la dejó ¿eh? entonces hablemos con propiedad respecto a eso y argumentos están todos documentados le he dicho hasta ahora decían que si no se fiaban o no se que está enviado se lo envié por color electrónico a su grupo para que no hubiera dudas se lo envié usted también lo omitió como siempre torticeramente pero no lo dijo usted da suelta ahí que hay oscuridad se le envié toda la documentación por ser una de las yo supongo que tuvo tiempo a estudiar el resto de grupos la tuvieron supongo que tuvo tiempo a estudiar tiene problemas con el poder electrónico se lo mandé a usted y al al partido popular de vía viciosa y con el rumbo de que lo enviara a todos los concejales de la corporación porque me parece muy serio el tema que estamos tratando de mucho impacto y le pedía expresamente en esa comunicación que se lo entregara a todos los concejales de su grupo no se si lo hizo pero lo hizo lo hizo y ahí viene toda la documentación usted lo omite usted lo omite ya señor Fuegel no me interrumpa le voy a dar un segundo turno si quiere aunque no me yo creo que está bastante explicado entonces usted tiene que dar la vuelta aquí la doble voltereta para justificar lo que no quiere decir que es que usted ha querido bloquear este proyecto solamente porque considera que va a ser beneficioso para quien está gobernando porque es positivo para la viciosa y entonces como hacen otras cosas lo intenta boicotear por tierra, mal y aire y esa es la realidad y en la exposición que hice inicial le hice una invitación para que lo corrigieran y veo que basta que lo diga yo parece ser para que no haga caso y yo creo que se equivoca sinceramente creo que se equivoca y vuelva a reinterpretar mis manifestaciones yo cuando argumenté sobre superficies comerciales en Vialiciosa di datos eso lo ha dicho usted no lo dije yo y he dado datos respecto a decisiones de sus gobiernos porque en la Valgerina ustedes aprobaron una modificación puntual de las normas para que se pueda instalar una dinámica y eso lo hicieron ustedes ¿eh? ustedes y Supercor le quiero recordar que tenía un proyecto para instalarse en Vialiciosa o sea ya alguien lo aprobó y ahí tiene sus bajos ¿eh? entonces y di esos dos datos ¿eh? entonces no hablemos de falsedades y de cuestiones y le he dicho las directrices sectoriales de equipamiento comercial de Asturias son muy restrictivas y como le he dado lectura a artículos y hay más sé que en Vialiciosa esto es un traslado y no se van a poder implantar probablemente más superficies comerciales a pesar de que ustedes hicieron modificaciones para permitir que se instale en la barquerina una parcela de Animerca en concreto y Supercor en el en la plaza del parque del Pelambre los bajos que ustedes conocen y aquel proyecto vinculado a las al subterráneo al aparcamiento fracasado etcétera etcétera o sea que no no tergiversemos las cuestiones y yo argumenté en ese sentido y por cierto le dije que cuando usted decía oye han preguntado a los comerciantes digo oye ¿cuándo preguntaron ustedes? preguntaron sobre esas iniciativas modificación puntual para poder hacer una Animerca en el en el en el en la barquerina ¿a quién preguntaron? igual no se acuerda claro bueno pues eso fue la argumentación que yo hice no lo que usted se está diciendo de que hay ya sobre ese y encima vuelvo a decir que que más superficies comerciales no no vuelvo a repetir traslado del mercadome superficie comercial existente que se mejora y va a otro lugar no tergiverse que dice usted más superficies comerciales no no traslado traslado y esa fue mi argumentación entonces no tergiverse por favor diga lo que quiera decir pero no mienta ni tergiverse o al menos mientras yo esté aquí cada vez que mienta o tergiverse yo lo voy a conquistar eso no tengo ninguna duda si quiere replicar alguna cuestión puntual puntuales muy sencillas que me conteste si está saturada o no Villaviciosa que no me lo contestó que me lo conteste si usted cree que está saturada la industria comercial o no por favor es fácil de contestar sí o no y si nos permite el alcalde asegurar que en la en los actuales locales que está ocupando Mercadona no se va a poder no se va a poder abrir otra superficie nueva de la marca que sea en el momento en el que se produzca el traslado si me lo puede asegurar señor alcalde estamos dispuestos a cambiar sobre la marcha y a votar a favor para que pueda salir adelante por la realidad se puede asegurar miraba para el cielo como diciendo no se si la provee o una 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 superficie una aplicación puntual en la batería no sabe de supercor tampoco seguramente de todo eso no sabe mira para arriba para el techo mire si quiere trasladar esas preguntas a robos y preguntas se lo se lo pero estamos en el debate de este punto lo que se somete a aprobación es lo que se somete a aprobación no sus preguntas que le interesa a usted hacer así que eh pasamos entonces a la aprobación de este punto que es suficientemente importante para la viciosa como para que usted siga intentando hacernos perder el tiempo con cuentas y preguntas si le interesa la voluntad señor 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 por favor seriedad seriedad por favor seriedad sometemos a la votación el dictamen y la propuesta y si quiere trasladar sus preguntas votos votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba con la abstención del grupo popular y ha rompido la mayoría absoluta por tanto que ha aprobado la ley muchas gracias muchas gracias claro gracias 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 Gracias. 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 nosotras ocasionen en enero y junio de 2014 en la Junta de Principado nos casos existentes sin granos de la CEA ya por aquel entonces consideramos que no se tomaron las medidas preventivas necesarias y esto hizo que se expandiera hasta los niveles en los que nos encontramos hoy no existe o podemos tener existen acción preventiva en recursos suficientes para poder atajar esta pandemia a día de hoy y es necesario tratar con urgencia una hoja de ruta, por lo tanto vamos a apoyar esta moción que adoptamos también como nuestra. Nosotros como ya denunciamos en Candanal públicamente, evidentemente hay que tener que hacer la acción ya y estamos de acuerdo junto con el foro con esta moción y así lo llevamos también a la Junta con la Diputada de Puebla Valero sobre estas medidas. Entonces creo que hay unanimidad en este asunto tan importante para la gente, sobre todo en el mundo rural, por lo tanto, sí. Vamos a votar a favor, como ya relatamos en la comisión, creemos que el hecho que desde la Federación Nacional de Concesos se haya decidido tomar este acuerdo para dialogar todos los adictos. Se muestra que algo no se está haciendo bien, que lo vemos en el Principado de Asturias, que tiene la competencia para controlar a estas especies invasoras y suponemos que por eso se toma esta medida y creemos también que lo que hemos tenido por Asturias ya, al menos en las declaraciones últimas que está haciendo, ya está reconociendo que va a intensificar las medidas para intentar combatir a las especies de los Estados Unidos, por lo tanto, si no se puede hacer. Bueno, sin ánimo de polémica ninguna, es decir, desde hablar solamente del Gobierno del Principado de Asturias, la moción es bien clara, es decir, Gobierno del Estado y Gobierno del Principado de Asturias. Sería ridículo que entráramos también en esto, a través de quién es la culpa mayor. La necesidad de arbitrar medidas, estrategias de gestión, control imposible de la educación, está adoptada por un real decreto, es decir, normativa del Ministerio. Los planes, es decir, no es de Asturias, son de Galicia, está acá, supongo que no es de ser la culpa del Principado, porque hay Galicia, o que hay en Cantabria, seamos seres. El texto comienza citando un real decreto, legislación del Estado. Si el Estado legisla, es que tiene competencia. Otra cosa es que sea compartida con las ciudades autónomas. Responsabilidad compartida, dije. Estado, Gobierno central, Principado de Asturias, que tiene efectivamente responsabilidad, y los ayuntamientos, que nos toca, como estamos viendo, padecer de manera más cercana, como suele ocurrir, los problemas de los vecinos, y sin medios. Porque no podemos mandar un operario de obras, y nada, tenemos que llamar al 112, y hay un protocolo, y no podemos actuar, aunque el vecino venga aquí asustado, como ya ocurrió en la obra. Entonces, por favor, seamos serios, se lo vuelvo a decir. Gobierno del Estado, Gobierno de Asturias, aunque usted haya puesto solamente su intervención, el punto de mira, en el Gobierno de la Ciudad de Asturias. La moción empieza citando el Real Decreto 1628-2011, de 14 de noviembre, que establece la necesidad de apretar estrategias de gestión, control, y la posible erradicación de las especies exóticas invasores. Competencias a tal, y en su medida, como ocurre en un Estado compuesto como el nuestro, de las comunidades autónomas. ¿Aclarado esto? Estamos de acuerdo, obviamente, en que el Estado se implique también. Bien, pues como lo había dicho, pero la Comisión es del Estado y compartida con las comunidades autónomas. No, la Comisión es del Estado y compartida con las comunidades autónomas. La Comisión es del Estado y compartida con las comunidades autónomas. Muy bien. Nos sometemos a aprobación. ¿Votos a favor? Se ha aprobado nuevamente. En el punto 11, tratamiento de los asuntos, incluso en los días de preparación de urgencias, se ha incluido, como indicaba, la declaración institucional elaborada por la Federación Española de 26 provincias, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Revivencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, y dos lecturas de la misma, tal y como se propone al pleno. El departamento de Villaviciosa se suma, como viene haciendo todos los años, a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Revivencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la radicación de todas y cada una de las formas de violencia de género existentes, así como apoyando e impulsando medidas que promuevan su eliminación. La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son identes a todos los seres humanos, tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes públicos, fuerzas sociales e individuos trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como asunto de Estado. Hace un año, en el Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un pacto de Estado contra la violencia de género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista. El debate para el pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y derivación entre el sector social y las administraciones públicas en las que las corporaciones locales, a través de la FEN, han ofrecido un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre violencia de género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para la abordaje eficaz de esta lacra. Por todo lo anterior, desde el Ayuntamiento de Galiciosa, reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y, para ello, nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que los hombres y mujeres piran en libertad e igualdad. Reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las Comercias Autónomas, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades. Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia, resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y poder sobre las mujeres. Debemos seguir promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así como la sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuaciones integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Esta es la declaración que se propone la adopción por este premio. Si algún grupo quiere intervenir sobre esta propuesta, pida por favor la palabra. Si no la sometemos a montar la aprobación, votos a favor. Se aprueba con la ley. El siguiente punto de bonedía es el punto 16, la Hacienda de Resoluciones de la Alcaldía y de los Patronatos Municipales y Servicios Sociales, adoptadas entre el 20 de octubre de 2017 y el 23 de noviembre de 2017, con la acción de la que se dio cuenta junto con la convocatoria de género a los concejales. Si sobre alguna se quiere hacer alguna pregunta o cuestión, a disposición. Si no hay ninguna cuestión, pasamos al punto número 17 de otras comunicaciones y brevemente informar del desarrollo y del inicio de las obras de dos proyectos muy importantes, en este caso de la Administración Nacional en Villaviciosa. Uno es la obra de construcción de estanques de tormentas en el casco urbano, con incidencia por mejora del sistema de saneamiento de Villaviciosa y también de la lucha contra las inundaciones que ha sido adjudicado y que ya son las han comenzado. Dentro del puzzle, digamos, de obras necesarias para mejorar la situación, pues tiene una importancia fundamental, y afortunadamente, pues, está siendo una realidad y se ha producido con los siguientes meses, conforme a la clase de construcción que tiene establecida, y la finalización que está establecida en los vigentes presupuestos de la FUIA, sin un carácter normal, pero que en los siguientes presupuestos o prólogos que estaremos en su caso, del Principado de la FUIA. Igualmente, de la competencia del Principado de las FUIA, también está en ejecución ya la mejora del sistema de abastecimiento, de la red de abastecimiento de la zona de Quintes, porque se ha producido también en otras situaciones de la zona y que también era una de las reivindicaciones de hace tiempo y que habíamos trasladado a la Administración Regional, al inicio del mandato, y que afortunadamente está en ejecución y esperemos que pueda desarrollarse con eficacia y cumplir la finalidad que es la mejora de esa red tan antigua y que era la más deteriorada, digamos, de la red municipal conforme a los informes que teníamos. Y también informar en esta materia también de la adjudicación por parte de la Confederación Ideográfica del Cantábico y de la redacción del proyecto técnico a la Conflutura Integra para la redacción del saneamiento de todas las zonas de las marines, que es una obra fundamental que venimos existiendo desde hace mucho tiempo y que da un paso administrativo importante, lógicamente previo a la decisión fundamental que es que se consiguen los presupuestos correspondientes y los presupuestos del Gobierno central para poder ir desarrollando las obras de saneamiento pendientes en vía viciosa y que son tan necesarias. Como ya dice la Comisión de Hacienda, reiterar a los grupos municipales la disposición del Gobierno municipal que está en plena elaboración del proyecto de presupuesto denominado para el siguiente año. Mantenemos nuestra propuesta de que este año al menos estamos intentando poder presentarlo en las próximas semanas y que pudiera llegar a aprobarse dentro del año, cuestión que en los últimos años no ha sido posible, es un reto difícil, pero seguimos con esa planificación. Como he dicho en varias comisiones, lo dije en la última Comisión de Hacienda, hemos recibido propuestas de los grupos municipales, en este caso, por lo que forma parte del Gobierno municipal y si los grupos municipales desean que se vean aplicadas algunas propuestas ya en el ordenador de presupuestos, reiteramos que nos hagan propuestas para valorarlas y para ver qué encajes pueden tener en ese ordenador de presupuestos. Informar también brevemente de todo el programa de Navidad que hemos elaborado, ya que estamos ya casi en el mes de diciembre, hoy se presentaba la tercera edición de la Culta de los Beléns, que, como saben, ha sido un apóstol en el año 2015, colaboración fructífera con otras instituciones, en este caso con la Parroquia de Villaviciosa y con la Fundación de Sintarín Fernández, que se inaugurará el día 5 de diciembre, para lo cual también se cursará invitación a todos los grupos municipales y que formará parte de esa formación como fecha principal, un programa de Navidad que estamos grabando también, ultimando, y que presentaremos próximamente, también el programa de iluminación del casco urbano, queremos que esté hablando del fuente operativo, e informar también que este mismo fin de semana la aceleración asturiana de Montaña, la aceleración de CEMPA, ha decidido celebrar en Villaviciosa el Belén de toda Asturias, el Belén de Cundes provincial, y que lo celebraremos gracias también a la organización y a la colaboración del Grupo de Montaña Local, que va a ir este próximo domingo, en 3 de diciembre, aquí en Villaviciosa. ¿Alguna cuestión sobre los informes? Sí, pues si no hay ninguna pregunta sobre los informes, pasamos al punto 18, que es lo siguiente. ¿Puedo? ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, usted... ¿El que está equipado con la rueda de punta? Eh... Usted, como... como... ha tenido responsabilidades de gobierno, conoce perfectamente, eh... ya seguro que ha admirado los acuerdos de punta de gobierno, etc. sabe perfectamente en qué estado está la adjudicación del plan de comillas. O sea, que no está ejecutado. No, digo que sabe usted perfectamente en qué estado está. No, no, no. Será claro que no está ejecutado. Vamos a la siguiente pregunta. Eh... ¿Cermó usted ya el convenio con la Cufraría de Villaviciosa para el traslado del museo a Castrano? ¿Es usted curtumaz con este tema? Sí, es que nos interesa. Sí, sí, no sé este tema. Hay... Esto no es cuestión de ahí, ¿verdad? No, no. Si usted le hace una pregunta, yo le respondo. Ya le he dicho en la comisión, o a la otra se la ha dado el pleno, es decir, eh... a pesar de su voto en contra, a pesar de su voto en contra, dos veces, en dos presupuestos, se está ejecutando ese proyecto que ustedes dejaron en contra. A pesar de su voto en contra. Entonces, puede usted preguntar cien veces. Le voy a responder lo mismo. Le voy a responder lo mismo. Por eso digo que es usted contumaz. A pesar de su voto en contra y de que usted, después de cuatro años, lo dejara sin hacer, estamos en ello. ¿Más preguntas? Sí. No me lo respondió. ¿Fermó ya el convenio o no lo firmó? Bueno, usted, como buen aprendiz de su portavoz, quiere que le conteste lo que usted quiere escuchar. Yo respondo. ¿Desolado? Señor, 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 eh... portavoz azul, ¿no? Sí, señor portavoz azul. Eh... Deje de escucharlo. Vuelvo a decirle que, como buen aprendiz de su portavoz titular, eh... Usted quiere que responda lo que le gustaría a usted escuchar para hacer su discurso. Obviamente, no nació ahí. Bien. Queda claro que no. ¿Pas preguntas? No, también. No, bueno, eso me dice usted. Añego. Y... Un... Otra pregunta que queríamos hacer. ¿Se acoían las plazas de la policía local que estaban pendientes de salir? Pendientes de salir, eh... ¿Puede precisar desde cuándo? Sí, para la incorporación. No llevábamos los presupuestos por una plaza por la policía local. Me alegro que haga esa pregunta. Es decir, a pesar de su voto en contra, contra la defección de esas plazas, a pesar de ese voto en contra, está en marcha. Si hubiera sido por su apoyo, no saldría. Como no salieron durante sus mandatos. Pero a pesar de su voto en contra, está en marcha esa cuestión. Igual que, por primera vez en bastante tiempo, unos auxiliares de policía, en Diabiciosa, que lo sabrá en la vida. A pesar de su voto en contra. Si por ustedes hubiera sido, no lo sabía. ¿Y las que hay? ¿Qué hay? ¿Van a actuar a la limón a la vez? Por 200 puntos. Está actuando el portavoz junto. A ver, usted de... A... ¿Cuatro es de cuándo? ¿De cuándo? Cuatro metros. Ahora es apuntador el portavoz circular. Es una innovación del grupo municipal que en esta legislatura nos está dando sorpresas cada premio. ¿Más preguntas? Sí. Sobre esta última pregunta, ¿le tiene el acuerdo del sindical con lo de los trabajadores del ayuntamiento? Que es el tema de las clases de la policía. Veo que Radio Macuto sigue funcionando muy mal. Pues va a interesarse por la cuestión. Porque las cuestiones de personal, no sé si en su época se hacía, se tratan todas en la mesa general correspondiente con la representación sindical que actualmente es la que está en el ayuntamiento. Obviamente. ¿Tiene el acuerdo? Mire las actas de la mesa general. Puede pedirlas como concejal. Debería hacerlo antes. ¿Más preguntas, por favor? ¿Más preguntas? ¿Titular o suplente? ¿Más preguntas? Mire, señor alcalde. Me parece muy bien que una vez nosotros nos falte al respeto al Grupo Popular. Yo siempre voy a decir una cosa, que es que no le pasen preguntas, solamente vamos a poder preguntar lo que no coste las actas. Porque si solamente vamos a preguntar eso, entonces poco vamos a preguntar. Cada vez que hace una pregunta, el portavoz ha junto, efectivamente, con todo el orgullo del mundo, del Partido Popular a usted, le decía que lo mirase las actas porque estaban las actas. Entonces, ¿no recuerdo las preguntas? ¿No tiene la obligación de contestarnos? ¿No tiene usted la obligación de contestarnos? Mire, usted que ha sido alcalde y ha respondido a lo que le dio la gana y como le dio la gana durante mucho tiempo, pues mire, permíteme que no le tome en serio, y menos cuando habla del respeto. Y menos cuando habla del respeto. ¿Más preguntas? Estamos en turno de preguntas. No de speech y consideraciones. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Bien, pues, se levanta la sesión si persiste de que a continuación demos turno de intervenciones al grupo de asistencia como se viene haciendo desde el inicio de esta legislatura. A ver, yo quería preguntar si esos presupuestos de camino incluyen el de Calleus, de la venta de Lebrones. O si está eso, ¿cómo va eso? Bueno, el caso suyo que tuvimos ocasión de tratar en la reunión, se trata sobre todo de daños causados por extracción de madera, por sacas de madera, y está en esa vía de ver todos los madridistas que sacaron madera por ese camino, qué fianzas tienen establecidas, y no está, por tanto, incluido en lo que son actuaciones de operación, de mejor y demás de un par de caminos, sino por la vía de actuación directa por daños causados por maderistas, como tuvimos que analizar. Y sí que, lamento que vaya atento, como va a muchas veces que no se ha dado la... ¿Te lo adelanta algo? Pero el funcionario encargado todavía no nos ha aportado los datos correspondientes a todas las sacas de los últimos años que se hicieron a través de ese camino, que como será dispensable porque se ha afectado en todo el mundo. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, para hacer su presencia, le doy la... Buenas tardes. Buenas tardes.